Grupo Generación Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y ha sonado los tambores y no le invito, me invita a ella Como no enamorado, yo la voy acercando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Cumbia, se me suelta, se aparta, se amarra su pollera Moviendo las caderas, diciendo al tanera, me dice baila, baila Báilame la suavecita, mírame y signa cózame Que la cumbia esa bracita, si la baila a besantito, ella brindó los brazos Báilame la suavecita, mírame y signa cózame Que la cumbia esa bracita, si la baila a besantito, ella brindó los brazos Un saludo para toda la familia alegre Arriba Walter, mi gente Para vos Willy y la familia Córdoba Cueva No eres tan garrita y felicita No eres gorda ni estás tan flaca Tú me quedas a la medida Es por eso que tú me encantas En tu pelo se va, me siento El deseo que estás conmigo Tú me quedas a la medida Es por eso que te lo digo Tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena Eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena Eres bonita y no presumida Un saludo para todo el barrio San Jerónimo Arriba Emilio ¿En dónde crees que me dieron el primer beso? ¿En dónde crees? ¿En dónde crees que me dieron el primer beso? ¿En dónde crees? Te lo dieron en la frente No, no Te besaron la mejilla No, no Te lo dieron en el pecho No, no Te besaron el ombligo No, no Te lo dieron en la pierna No, no Pues entonces me pasé No, 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 no El primer beso me lo dieron en la escuela Lero, lero ¡Suscríbete al canal!